Sí, la otra semana, el jueves 11. Bueno, la propuesta fue más para los alumnos. La primera propuesta que ya cumplimos fue la infusión solidaria, que consistió en poner mate, té, azúcar, para que los chicos que quieran se puedan servir su merienda. También renovar el patio pintándolo, los baños pintándolos también. Hacer un perchero solidario, donde pongamos ropa que ya no usamos para la escuela, que otro chico vaya y la pueda utilizar. Hacer varias actividades en conjunto con cooperadora para recobrar fondos, para comprar fotocopiadora, computadora, lo que se pueda. Tuvieron una rivalidad con una lista que se armó de quinto año, ¿no? ¿En qué se diferenciaba la lista? La nuestra compuesta mayormente por cuarto año, la otra por quinto. Se realizó la votación y una diferencia de 50 votos. Son todas bastante propositivas, no hay ninguna crítica a la escuela, digamos, así decir, nada, esto lo quisiéramos cambiar, no nos gusta de este modo. Y no, no tanto, no hay nada. Ahí te acompaña, los nombramos, te parece, el equipo que te acompaña, digamos, sería la comisión. Azul Dadona como vice, Cindy secretaria, Cielo Volonté pro secretaria, el maíz y un vocal y Dante tesorero. Falta horne. Falta horne, la que es tesorera también. Me imagino que el centro se debe reunir, no sé si semanalmente, para escuchar propuestas. Hacemos reuniones cada dos semanas y vamos a tratar de hacer asambleas cada tanto de los meses. Bien. Con cooperadora, las asambleas con cooperadora también. Claro, para que participen los padres. Sí, el patio nada más que lo que vamos a hacer en dos semanas, renovarlo, comprando pintura y pintándolos todos con los alumnos. ¿Los fondos cómo los consiguen? Vamos a realizar varias actividades y ya que hay igual un poco de fondo el año pasado que dejaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!